Como tip, les comparto, siempre que vayamos a pasar por harina, a rebozar o a hacer algún tipo de empanizado, hay que ponerle sal, sazonar esta preparación. Le voy a poner también un poco de pimienta, para que todos los elementos de nuestra receta tengan buen sabor. Ustedes si quieren le pueden poner páprica, le pueden poner comino, lo que ustedes quieran. ¡Gracias!